hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el periodo de 11 días de ventas en línea con descuentos especiales culminó con éxito este 11 de noviembre durante la celebración del día del soltero tanto alibaba como jd los mayores vendedores en línea de china reportaron ventas en récord a pesar del bajo perfil que hubo este año en torno a esta festividad alibaba dijo que el volumen bruto de mercancías durante el periodo de 11 días ascendió a 540.3 mil millones de yuanes lo que es igual a 84.54 mil millones de dólares un salto de más del 8% con respecto a los 498.2 mil millones de yuanes del año pasado por su parte jd dijo que el volumen de transacciones en su plataforma totalizó 349.1 mil millones de yuanes o 54.6 mil millones de dólares durante el periodo del día del soltero un aumento del 28% de los 271.5 mil millones de yuanes registrados el año pasado a pesar de las grandes cifras de ventas el día del soltero fue un evento un poco más silencioso este año las empresas de tecnología chinas continúan enfrentándose a un intenso escrutinio por parte de los reguladores que siguen la política del partido comunista y del presidente xin jimpin que ha impulsado la llamada prosperidad común o riqueza moderada para todos jd dijo que vio un aumento en las compras de productos de lujo y artículos relacionado con mascotas apple pareció ver fuertes ventas jd dijo que el volumen de transacciones de iphones superó los 100 millones de yuanes en dos segundos después de que comenzaran las ventas finales el 10 de noviembre tanto alibaba como jd dijeron que vieron un crecimiento en las ventas de las ciudades chinas más pequeñas un enfoque clave para las empresas de comercio electrónico que buscan aumentar sus bases de usuario con la redacción de berto alvarado yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto dale like suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todo el contenido que tenemos para ti acá en hormiga tv más información www.hormigatv.com y no olvides suscribirte a nuestros servicios premium con contenido exclusivo